¿Qué es lo que se está pretendiendo es buscar legislación lo más rápido posible que pueda ser tramitada con los acuerdos, por supuesto los jefes de fracción, las comisiones que intervienen en esto y por supuesto el plenario, pero también la posibilidad de dispensa de trámites para agilizar y tener en poco tiempo algunas de estas propuestas a la mayor velocidad para que tengan un efecto y que se puedan aplicar inmediatamente? Por ejemplo, en el tema de la prisión preventiva, como es un tema procesal y no de fondo, la reforma entraría en vigencia de manera inmediata. El texto estará listo, creemos que para mañana, hoy, entre hoy y mañana temprano vamos a trabajar en la exposición de motivos y montarlo formalmente, pero ha sido con la intervención del Poder Ejecutivo, de don Fernando, y muy activo también en la parte de los fiscales, porque ellos están indicándonos cuál es la necesidad que tienen para que las investigaciones sean eficaces, son los que más sufren a esos niveles, ¿verdad? Entonces, en suma, lo que puedo indicar es que vamos por un buen camino tomando en cuenta esas leyes. También estuvimos hablando sobre el tema de los menores, sobre el sicariato de menores, y donde más bien muchos de estos jóvenes son víctimas más bien de organizaciones criminales, que los contratan y los llaman y les dan droga y les pagan plata para que cometan los delitos y les dice, de todas maneras, usted es un menor y ahorita sale de la prisión. Entonces, aumentar penas a esos que están en esas organizaciones y que son los que reclutan, es un tema de reclutamiento de los menores a esos efectos. Es decir, el panorama que tenemos está visible, no está oculto, es visible, entonces lo que tenemos es que cortarle la cabeza, ¿verdad?